hola amigos bueno muchas veces nos preguntamos cómo decantamos cómo rellenamos nuestros viales en tamaños pequeños para llevar verdad sé que hay muchos vídeos tutoriales y demás en internet pero os voy a enseñar en mis distintos modos que tenemos y los distintos viales que nos vamos a encontrar bueno primero nos encontramos los viales que nos suelen dar en las muestras de perfumes los cuales cuando lo gastamos pues los podemos reutilizar rellenar y sobre todo bueno pues ahora veremos distintos modos porque éste tiene la boquilla pues más fina pero aún así los podemos reutilizar en los bazares en los en las tiendas de todo a 100 nos vamos a encontrar también este tipo de vial el cual bueno pues nos viene muy bien para llevarlo en el bolso este se desenrosca por aquí y aquí lo rellenamos de este tipo pues hay muchos diferentes hay más grandes más pequeños y lo mismo luego también tenemos estos que son los que se venden en en amazon y demás que en los packs de viales para rellenar estos son los más habituales que vienen y luego también tenemos estos que tienen una forma distinta de rellenarse que ahora es la primera que os voy a enseñar estos se tienen que rellenar por aquí abajo también decir que con el tiempo y con el uso me he dado cuenta que creo que este es el menos recomendable porque aunque sea muy poquito a poco el perfume se evapora por el mismo medio por el que lo rellenamos de acuerdo por aquí así que en ese sentido creo que es el que menos me gusta bueno nos hemos traído aquí unos perfumes y vamos a mostrar primero cómo se rellena este de acuerdo para que lo veáis esta parte se la podemos quitar a cualquier perfume porque es de quita y pone no pasa nada de acuerdo en todos los perfumes en la boquilla del spray la podemos sacar que no pasa absolutamente nada no se rompe se vuelve a poner y para rellenar este lo único que tenemos que hacer es ponerlo así y presionar vamos presionando y según presionamos se va llenando de perfume de acuerdo no es para nada ni más complicado ni nada simplemente se pone y se presiona y se va llenando nada más bueno dejando ese a un lado como digo lo volvemos a poner y no le pasa absolutamente nada así con todos los perfumes de acuerdo bien vemos aquí distintos modos he traído un vasito que es el que podemos utilizar pues para rellenar algunos los perfumes de la forma tal vez más casera porque podemos utilizar una jeringuilla o una pipeta estas son veis de las que apretamos se extraen las gotitas y se utiliza pues muy sencillo lo podemos poner en un vaso el cual tengamos un fondo a mano que sea grandecito para que el spray caiga lo más posible veis que rápidamente tenemos esto lo podemos extraer así o con este tipo de pipeta lo ponemos absorbemos también con la jeringuilla como os digo y ya rellenamos así un poquito el vaso que sea grande citó puede ser de cristal de plástico de lo que queráis que sea grande sobre todo para que si tiene un spray muy grande pues que lo podamos utilizar así también pues más fácil con aquellos frascos que son desenrollables pues más fácil con nuestra jeringuilla y demás pues eso hay personas o que se les ha roto el frasco o lo que sea que lo pueden extraer directamente del spray bien que más modos tenemos los mini embudos bueno estos los vamos a encontrar directamente en los packs en los que compramos muchas veces esto os voy a dejar un enlace porque hay pack en los que viene una jeringuilla vienen varios en mini embudos y vienen packs de viales entonces estos sobre todo se encuentran en amazon y os dejaré algún enlace por abajo esto fijaros quizá y este en este envase no cabe y ahora lo veremos con otro tipo de acuerdo entonces para esto si mirad que viene perfecto lo podemos meter y ya desde aquí nosotros utilizamos el mini embudo mejor hacerlo de cerquita por lo mismo del spray y según le vamos haciendo pues lógicamente lo rellenamos esto del mini embudo es estupendo y como son de plástico no sé lo podemos lavar lo podemos desinfectar sin problema para que no le queden restos así que sin ningún problema la siguiente el siguiente modo es esto esto nos viene muy bien para lo que son los viales más pequeños los envases más chiquitos esto nos cabe por aquí y os voy a enseñar cómo se utiliza porque está muy bien y es muy fácil muy sencillo volvemos al frasco le quitamos la parte de arriba que la podemos volver a poner le pongo esto aquí veis esto es uno la verdad de los que más me gustan porque lo puedo utilizar en cualquier tipo de envase veis cómo es verdad como es muy fino ya sea este que es más ancho o el otro más finito no puedo utilizar en todos y así ya lo vamos haciendo y como veis se va rellenando este está muy bien porque como os digo lo podemos usar en todos los medios y ya tenemos nuestro vial lleno bueno en menos este que me lo dieron de una forma especial todo lo demás lo podemos encontrar en amazon viales rellenadores para que en los que vienen viales y vienen pues las jeringuillas y todo eso que lo podemos utilizar que por ejemplo tú no tienes un embudo y lo quieres utilizar en casa con lo que es papel de aluminio seguro que poniendo un poquito pues el tamaño de un dedo puedes hacer un mini embudo de papel de aluminio o de algún tipo de material casero con el que podrá hacer algo un pequeño embudo con un pequeño orificio lo podrás hacer de forma casera para utilizarlo en casa y que puedas decantar así los perfumes que muchas veces no es ni tan siquiera complicado así que bueno amigos espero que nada estas pequeñas señalizaciones que son muy sencillas muy fáciles de hacer de utilizar en casa pues os hayan sido de utilidad ya veis aquí que tenemos un poquito de todo para ello espero que os haya gustado este vídeo un beso enorme hasta pronto